La Mula Bronca La Mula Bronca Voy a enlazarla con cordón Y no tenerle compasión Pues esa mula es una chula Si las encargo por favor Agustado mi compa Prieto Hay que acercar bien a esa milpa del plan de la mora Agústele las riendas mi compa A la Mula Por un cuantillo Sinaloa mi compa En mi caballo Prieto y pajarero Voy a enlazarla y darle una lección Para que sienta el temple de un ranchero Voy a amarrarla y darle un revolcón Cuando la tenga dentro del potrero La enseñaré que me ha de respetar Y no abusar porque la quiero Pues la tengo que amansar Con esa mula valedor Me dan las doce sin querer Alborotado está el ganador Con tal maldito proceder Voy a enlazarla con cordón Y no tenerle compasión Pues esa mula es una chula Si las encargo por favor